La diputada Gloria Rodríguez No, de ninguna manera, al contrario, como hombre se deben de sumar porque en este proyecto de ley están contemplados los hombres, si lo leemos detenidamente, están contemplados los hombres, están contemplados los niños, están contempladas las personas con discapacidad, se ha generado una serie de comentarios acerca de este proyecto de ley que nada tienen que ver. Los hombres, digo, están contemplados y son parte de este proyecto porque muchísimos compañeros han participado. Esto no es un proyecto de las mujeres. Esto es una ley, ya no es un proyecto, es una ley integral. Es complejo, hablábamos, porque identifica distintos tipos de violencia, identifica violencias que hoy se viven en la sociedad y que ahora son reconocidas en el marco normativo. ¿Se podría decir así? Sí, yo creo que esa es una de las fortalezas que tiene esta ley integral, porque en realidad nosotros vemos la violencia de género en su expresión más cruel como es el femicidio, que también lo tipificamos. Pero hay otras clases de violencia, que generalmente son anteriores, violencia patrimonial, violencia económica, violencia psicológica, violencia institucional, que pasa por el tráfico que tiene que hacer una mujer, por ejemplo, que va a denunciar estas cuestiones y donde una y otra vez la vuelve a victimizar. Entonces, están dichas y a su vez, como esta ley, nosotros la decíamos, no provoca por sí sola, es una herramienta más, pero no va a provocar los necesarios cambios culturales que requiere encarar la violencia de género en sus diversas manifestaciones. Hay algunas que no son tan naturales, no son tan obvias, pero que sí están, la violencia laboral, la violencia sexual, y hay que explicitarlo. Entonces, bueno, esa yo creo que es una de las fortalezas que tiene la ley. Yo estoy ahora enfrente de dos representantes nacionales, dos mujeres políticas. Se dice que a partir de esta ley, si dicen sus detractores, por eso trato de poner el ejemplo, que a partir de esta normativa, si yo desde una red social sencillamente pongo Cecilia Botino es una mentirosa en virtud de tal cosa, o Gloria Rodríguez es una mentirosa en virtud de tal otra, ¿puedo estar ejerciendo algún tipo de violencia de carácter político que me haga pasible de algún tipo de sanción? No, no es tan así, ¿verdad? No es tan así. Obviamente que nosotros, en esta ley, se contemplan las agresiones, la violencia a través de internet, que hoy sufrimos y sufren muchísimas mujeres. Eso es cierto, pero cuando lo planteamos, como que se busca desvirtuar y generar ese pánico. Yo digo que se ha sembrado el terrorismo, como un terrorismo referente a esta ley. Y no es así, no es así. Cuando nos atacan desde las redes sociales, desde la publicidad, que la mujer es violentada desde la publicidad, muchas veces es presentada como un objeto sexual, en otras oportunidades es discriminada. Digo, eso está contemplado en la ley y hay una necesidad de contemplar esa violencia que se ejerce sobre la mujer. Y referente a lo que decía la diputada Botino, esta ley no es la solución. No es la solución. También depende muchísimo del Estado, cómo se aplique la ley. Porque nosotros podemos tener muchísimas leyes, pero si no son aplicadas, no nos sirve absolutamente de nada. Pero entonces, perdón, para que quede claro, como ciudadano, puedo seguir ejerciendo mi derecho a criticar a mis representantes. Por supuesto, hay una crítica que no es destructiva y no es una crítica violenta. Vamos a tener bien claro qué es criticar y qué es agredir. Porque a veces... Claro, pero eso va a depender de la interpretación de un juez en todo caso. Bueno, obviamente, pero entonces, ¿a qué estamos jugando? Yo agredo y digo, no, critiqué. Digo, justamente para eso, para regular esa agresión que se ejerce. Ah, no, es un piropo. Y le digo, una barbaridad a una mujer. Bueno, pero lo dije de buena onda. Lo dije porque consideré que era un piropo. Esas cosas tenemos que contemplarlas, regularlas a las mujeres, a las niñas, a los niños. Porque estamos siempre hablando la mujer. Acá contempla a los niños, a las niñas y a las personas con discapacidad. Una consulta respecto a eso. ¿Contempla a los niños varones? Porque se ha dicho, bueno, en las políticas de enfoque de género, no hay un reconocimiento de la violencia que se ejerce contra los niños varones. Se habla solo de las niñas. No, no, no. No, Andrea, a mí me parece que es bueno destacar, primero, que es una ley específica de violencia de género hacia las mujeres por las características particulares que tiene la violencia de género, donde atrás hay un machismo, un tema cultural y con características especiales. Se legisló de esa manera. Lo que sí la violencia de género lleva implícita cuando lo sufre una mujer que tiene hijos, se traslada inmediatamente hacia los hijos. Entonces, los niños están contemplados y las niñas también están contempladas. Y después hay normativas. Primero, aclarar que tipificar, tipificamos algunos delitos nada más, ¿no? Porque parece que, por ejemplo, en la pregunta esa no hay tipificado delitos, sino que en realidad hay cuestiones administrativas, por ejemplo. Tipificamos el abuso sexual. Y yo creo que hay que destacar, y para eso los medios de comunicación sirven muchísimo, fíjate que en nuestro Código Penal únicamente teníamos tipificado el atentado violento al pudor. Y en esta sociedad podemos seguir hablando de pudor y no teníamos el abuso sexual tipificado. No teníamos en el Código Penal de 34 ni leyes posteriores lo que es la posibilidad de utilizar el Internet y las redes sociales, sí, para violentar. Y bueno, ahora lo tipificamos. Entonces, creo que son las cuestiones buenas que tiene esta ley que nosotros tenemos que destacarla. Y como decía Gloria, en realidad hay un gran compromiso de políticas públicas que se tienen que generar a partir de esta ley. Y que tenemos que destacarla, porque en realidad yo creo que quienes se dedicaron a tratar de tirarla abajo, con una cuestión que yo digo, lo dije en el Parlamento cuando el femicidio, lo digo ahora, ojalá no fueran necesarias leyes especiales de violencia hacia las mujeres. Que no fuera un privilegio que tuviéramos que tener. Porque en realidad ese privilegio yo te lo regalo, sinceramente. Respecto al tema de la patria potestad, de aquellos hombres que asesinaron a sus parejas o exparejas, ¿qué pasa con sus hijos? ¿Qué pasa con la patria potestad sobre esos niños? Y bueno, yo pregunto, ¿les parece que un padre que mata a su madre está en condiciones de ejercer la patria potestad de sus niños? Se le saca. Sí, existe la posibilidad. Siempre con el debido proceso, porque esto parece que automáticamente no existe ninguna posibilidad de que estas medidas se implementen sin un proceso, reitero, administrativo o judicial. Siempre las garantías del debido proceso están establecidas. Va a haber que hacerse el procedimiento judicial correspondiente y va a haber un juez que lo va a determinar. Pero ha habido casos muy notorios donde en realidad yo creo que la justicia no tenía las herramientas adecuadas y no tomó decisiones adecuadas. Fíjate que el niño, por eso decíamos, los niños, y a su vez cuando se habla de las distintas clases de violencia, en realidad cuando uno ataca las causas, trata de prevenir, porque también ahí tenemos que actuar, ¿no? Porque generalmente actuamos sobre las consecuencias de la violencia de género, como puede ser el caso más brutal de los femicidios. Pero si uno puede atacar las causas y corregir esa violencia que están sufriendo esos niños, evidentemente que después va a ayudar a que sean niños que se críen de otra manera en un ámbito no violento y que después no repitan esas conductas. Entonces podremos ir corrigiendo las otras clases de violencia a las que se nos dicen que, bueno, nosotros no atendemos. En realidad, pudiendo solucionar anteriormente estas cuestiones, vamos a poder atacar también las causas, las consecuencias de los otros tipos de violencia que hay en la sociedad. Gloria, tú hablabas de los recursos para poder instrumentar esta ley, porque todos sabemos que, por ejemplo, hoy día los juzgados de violencia doméstica, con cualquier abogado que uno converse, que acompaña a personas que sufren violencia, saben que ir a un juzgado de violencia doméstica están absolutamente desbordados de trabajo, son horas y horas y horas para esperar ser atendido, por dar un ejemplo. Es fundamental que esta ley, para que funcione, para que haya forma, por ejemplo, de atender las personas violentas que necesitan atención psicológica, para todo eso, sin duda, se necesitan recursos, ¿verdad? Sí, se necesitan recursos y, bueno, sabemos perfectamente que el Poder Judicial, digo, no, ha sido al menos el menos favorecido. Y cuando nosotros nos referimos de que esta ley no es una solución, sí, una herramienta, nos referimos justamente a esto. A mí me preocupa enormemente, enormemente el incumplimiento de las leyes, que no se aplican las leyes. Eso, digo, yo voy a estar, y como representante del Partido Nacional voy a estar muy atenta. Nosotros votamos y apoyamos todas estas leyes como herramientas para salir de esta situación, porque la violencia hoy estamos legislando tema mujer, porque lamentablemente ha sido lo más notorio, ha sido lo más notorio. Pero vamos a estar muy atentos, porque de nada nos sirve, reitero, hoy sabemos que una de las herramientas principales son las tovilleras, y no puede ser que las tovilleras no han llegado a todo el país, y sabemos perfectamente que es lo más efectivo. Entonces, de nada nos sirve legislar, de nada nos sirve contar con determinadas herramientas, determinados instrumentos y no utilizarlos, porque si la tovillera es la solución, estamos viendo mujeres, digo, cada 15, 20 días muere una mujer, ¿qué pasa con las tovilleras? Uno piensa, la tovillera es la solución para evitar esa violencia, que en algún momento, que el agresor ya decidió. Ahora, uno piensa que la solución verdadera al problema está en ese cambio cultural, en esa nueva educación que hay que brindar, de cara a que de aquí a 20 años no estemos discutiendo este tipo de cosas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que ustedes piensan impulsar para lograr ese cambio cultural, que es el que asegura que no estemos discutiendo esto dentro de 20 años, hablando de otras tecnologías, de otra cantidad de mujeres asesinadas, por decirlo de alguna manera? Lo primero es la ley, es una ley integral, es muy amplia y muy rica. Si nosotros aplicamos esa ley, trabajamos sobre esa ley, digo, vamos a mejorar, vamos a trabajar culturalmente esa situación. Para eso está esta ley integral, que es sumamente rica, si la leemos detenidamente, la aplicamos, y el Estado, los diferentes organismos del Estado la aplican, nosotros vamos a cambiar. Ahora, ¿cuál es mi preocupación? Que no se están aplicando muchísimas de las leyes. Digo, hoy voy a nosotros, voy a hablar como legisladora del Partido Nacional, estamos apoyando porque nosotros creemos en una ley integral, creemos también de que es necesario contemplar al niño que se cría en ese ambiente de violencia mujer-hombre. No nos podemos olvidar de que una integrante del Partido Nacional, cuando fue directora de INAU, la escribana Beatriz Argimón, fue quien impulsó el 0800 5050 para las denuncias sobre el tema de violencia hacia los niños. Me gustaría decir algo con respecto a eso. En realidad hay políticas educativas, porque eso pasa muchísimo, por la educación también, por criar y educar niños y jóvenes con otra cabeza. Pasa muchísimo por estos cambios judiciales, porque ¿qué pasa? Cuando llevamos el tema que hablaba Gloria de las Tobilleras, en realidad es la mujer que ella se animó a denunciar. Y lo que hablaba Ana María con respecto al tema judicial, nosotros creemos que el hecho de juntar en un único juzgado la resolución de los temas familiares, que no vayan de un lado a otro, va a facilitar a la mujer que inicia un largo proceso, que empieza por la comisaría, que pasa por el juzgado de violencia doméstica, el juzgado de familia y el juzgado penal finalmente. Que la hace repetir una y otra vez su historia, la hace re-victimizar, porque siempre es la mujer, y después todavía ha sido sometida a por qué no denunció antes, por qué volvió. Y en realidad para nosotros sí va a haber una preocupación presupuestal si hay la mayor necesidad de juzgado. Yo creo que Fiscalía, en eso fue previsora, creando Fiscalía Especializada, lo vivimos en este proceso. Y eso va a significar que ayude a la mujer a hacer la denuncia, porque ¿qué ha pasado? El tema de las Tobilleras cuando ella denunció, pero en los últimos casos que ha habido, en realidad en la mayoría de ellos de los femicidios no existía denuncia anterior. Y el gran cambio cultural pasa por los medios de comunicación también. Yo creo que el Estado tiene que hacer campañas masivas, fundamentalmente con el tema de no te metas, que esto no es un tema doméstico, no es un tema familiar, que es un compromiso de toda la sociedad en saber de qué se trata. Yo creo que lamentablemente, lo tengo que decir, con una gran irresponsabilidad, nuevamente, fundamentalmente en diputados. Dimos un debate donde se pretende desconocer que hay violencia de género y si nosotros partimos de la base de que la desconocemos, es muy difícil que cambiemos como sociedad. Entonces, si ese debate se instaló fundamentalmente en diputados, porque no pasó eso en el Senado, en realidad, ¿cuánto nos queda para cambiar culturalmente? Por eso digo, yo creo, comparto con Gloria que la necesidad de esa ley integral tiene distintas puntas. Los medios de comunicación juegan un rol fundamental también.